En Radio Prego, el balcón del jazz, con Jorge Carbó. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del balcón del jazz, la número 90. Hoy día 29 de septiembre, en que atravesamos nuevos calores, el veranillo del membrillo de San Miguel ya está aquí con nosotros. Esperamos, a pesar de todo, echar un buen rato de música, de jazz. Va a estar al micrófono Jorge Carbó, a los controles Manolo Suna, retransmitiendo aquí desde el corazón de la subbética, como siempre, en Radio Prego, en el 107.0 de la FM. Todo preparado, así que nada, comenzamos. Entramos hoy en nuestro apartado de artistas nacionales, con una vieja conocida de nuestro programa, la saxofonista alto Irene Rey, que no para, participa de muchísimos proyectos con su trío con Bob Collective, con Migra, Extraño Waze, Alto Fortu, con el sexteto de Yus Casares, también con el sello de Changes. Ella tiene ya más de 10 trabajos grabados propios, y este año ha sido seleccionada, en 2023, para el Jazz Eñe, entre 262 proyectos, llegando a actuar en la edición 58 de Jazz al Día, en Donostia, San Sebastián, a Irene Rey, la vamos a escuchar con Alto Fortu, en directo, en 2022, para Podium J.I.N., junto a ella están Kika Springer, Sal Saxo, Chavi Torres al piano, Sumi Home a la batería, y Tomás Pol al contrabajo, lo vamos a escuchar interpretando la pieza Día U. y Tomás Pol a la batería, 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 y Tomás Pol a ¡Gracias! 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 Ahí escuchamos a la formación de la saxofonista Irene Rey, Alto Fortu, interpretando el tema Día UG, y nos vamos ahora al músico, al jazzista más internacional del panorama español y catalán. Se trata de Tete Montoliu, que ha sido objeto reciente de un libro, Round About Tete, una mirada coral a la vida y obra de Tete Montoliu, escrita por Pere Pons Macías, con prólogo de Paquito de Rivera, para la editorial Libros del Cultrum, este año 2023. Se trata de un relato a partir de artículos, críticas, opiniones y vivencias recopiladas, coincidiendo con el 90 aniversario de su nacimiento. Tete Montoliu nacía un 28 de marzo de 1933, ya fallecía un 24 de agosto de 1997, y a Tete lo vamos a recordar en dos piezas. La primera del magnífico directo, grabado un 8 de marzo de 1978 en el Palau de Barcelona, Blues del Palau, y a continuación lo escucharemos con Catalonian Nights, junto a Dexter Gordon, para el álbum de 1975, Bouncing with Dex, editado por el sello danés, Stipel Chase. Junto a ellos están Niel Hirst Orsted Pedersen, al cotrabajo y Billy Higgins, a la batería. Música 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 Gracias por ver el video. Entramos ahora en el apartado de Efemérides recordando a dos grandísimas figuras de la historia del jazz que han significado muchísimo por su trabajo, por su obra. Estamos hablando de Horace Silver que nació un mes de septiembre de 1928. Lo vamos a recordar junto a su quinteto en 1958 con el tema Moon Ray. Junto a Horace Silver están Art Farmer a la trompeta, Clifford Jordan al saxo, Teddy Kotick al contrabajo y Luis Hayes a la batería. Y a continuación recordaremos a John Coltrane que nació también un mes de septiembre, en este caso de 1926. Nos vamos a ir a su álbum de 1957, Blue Train. Junto a John Coltrane están Paul Chambers al contrabajo, Kenny Drew al piano, Curtis Fuller al trombón, Philly Joe Jones a la batería y Lee Morgan a la trompeta interpretando la composición Moments Notice. Junto a John Coltrane Junto a John Coltrane Junto a John Coltrane Gracias por ver el video 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 Y cerramos El balcón del jazz Y hasta aquí Y nos vemos Y nos vemos